Yo quisiera cambiar y no puedo Si tú quieres ayudarme yo quiero Ayúdame a poner de mi parte Ayúdame que el pecado me parte Y yo no quiero ser como antes Ayúdame para que no me aparte Y no hay quien pueda sanar Mis heridas como tú las vas a sanar Yo le he tratado todo y solo me queda aclamar Y aunque te fallo tú no me dejas de amar Y sigues aquí aunque te falles Aunque conoces todo lo que calles Y aunque yo a veces ignores los detalles Gracias a ti fue que no desmayes Y sigues aquí aunque te falles Aunque conoces todo lo que calles Y aunque yo a veces ignores los detalles Gracias a ti fue que no desmayes Sin duda me convertiste en nueva creatura Sacaste de mi toda la basura Y reorganizaste mi estructura Seguimos rompiendo griete Al pecado le dije vete No queda nada del pasado ni en el carrete Y eso no me compete Seguimos rompiendo griete Al pecado le dije vete No queda nada del pasado ni en el carrete Y eso no me compete Y no hay quien pueda sanar Mis heridas como tú las vas a sanar Yo le he tratado todo y solo me queda aclamar Y aunque te fallo tú no me dejas de amar Y sigues aquí aunque te falles Aunque conoces todo lo que calles Y aunque yo a veces ignores los detalles Gracias a ti fue que no desmayes Tu amor me persigue como un GPS Aunque te he ignorado un millón de veces Mi corazón sabe que no te merece Por eso estoy loco que esto se sepa que tú regreses ya Y sentirte como antes lo hacía Porque sin ti mi vida está vacía No dejes que el diablo de mí se ría Y acaba con esta carnicería Quiero sentirte como antes lo hacía Porque sin ti mi vida está vacía No dejes que el diablo de mí se ría Y acaba con esta carnicería Y no hay quien pueda sanar Mis heridas como tú las vas a sanar Yo le he tratado todo y solo me queda aclamar Y aunque te fallo tú no me dejas de amar Y sigues aquí aunque te falles Aunque conoces todo lo que calles Y aunque yo a veces ignores los detalles Gracias a ti fue que no desmayes Cristian Ponese Immanuel Lala Con ser de la química Z Music Muy bien ¡Gracias! Gracias.